Nosotros somos hombres y mujeres de trabajo, hombres y mujeres que arrancan temprano, que terminan tarde, que trabajan muchísimo, que se esfuerzan para que sus comunidades salgan adelante. Y sentimos también que todos nuestros recursos, la inmensa mayoría de nuestros recursos que enviamos al Gobierno Nacional caen en saco roto y terminan siendo siempre malgastados en el conurbano bonaerense y se despilfarran a través de planes, a través de programas y a través de subsidios allí. Los subsidios al transporte, que fue la discusión que tuvimos hace unos días atrás. Nuestra provincia, nosotros los santafesinos, aportamos 3.900 millones de pesos por mes a ese fondo. De un fondo de 100.000 millones, venían 1.500 millones aquí a la provincia de Santa Fe, dejaron de venir. Sobre 100.000, 88.000 iban al conurbano bonaerense, siguen yendo. Los 88.000 millones que aportamos todos los ATA argentinos. Sin embargo, nosotros aquí en la provincia de Santa Fe, aunque no tengamos más ese subsidio, vamos a continuar con el boleto educativo gratuito para los docentes y para los jóvenes. Y lo vamos a ampliar también. Porque por supuesto que son muchos recursos, pero garantizamos derechos con eso y permitimos que todos los jóvenes puedan llegar a establecimientos educativos. Vamos a trabajar por poner en agenda lo que es la provincia de Santa Fe. Santa Fe son comunidades como esta, muchas. Yo vengo de un pueblo muy pequeño, un poquito más grande que este de Hugues. Tenemos dos escuelas primarias y una escuela secundaria solamente y tenemos los mismos problemas que tienen ustedes aquí, en un pueblo que no tiene cloacas, que no tiene gas natural. Pero que vamos a progresar y que vamos a salir adelante. Porque somos el interior de la República Argentina lo que sostiene este modelo de país. Por eso queremos mostrar un modo distinto de gestionar. Y es todos juntos. Con los partidos políticos que pertenecemos al frente que gobierna hoy y con los partidos políticos que hoy pertenecen a la oposición, con mucho diálogo, es la forma, es la manera, es la convivencia que tenemos que tener. Con los actores de la sociedad civil, pensando los programas y los proyectos estratégicos, pero fundamentalmente defendiendo en todos lados a la provincia de Santa Fe, a nuestro sector productivo, a nuestra comunidad educativa y a cada uno de nuestros empleados de la provincia de Santa Fe.